La construcción del puente en la vereda Baitos está a cargo de la firma Provías S.A. Escuchemos al ingeniero residente de la obra, quien nos da a conocer los detalles. Esta obra es un puente que está construyendo con recursos de la Gobernación y de Colombia Humanitaria. Es un puente que tiene una longitud de 24 metros, tiene un ancho aproximado de 8.50. La construcción la iniciamos el 23 de enero. Se inició con los diseños, porque el contrato incluía los diseños, y va hasta con un plazo contractual de 6 meses. Terminamos el 23 de julio. ¿El contrato de qué consta? La construcción del puente y los accesos. Entonces, en este momento estamos construyendo, ya terminamos de construir las fundaciones, las vigas, estamos trabajando en el tablero. Una vez vaciado el tablero, ya trabajamos en los accesos, que es lo que nos quedaría faltando. El contrato tiene un valor de 523 millones, que se piensan invertir todos acá, no queda faltando un peso. ¿Qué más tenemos? Se les va a colocar pasamanos, pasamanos tipo pingüino, y vamos a pavimentar aproximadamente 20 metros en cada costado para los accesos al puente. El puente antiguo quedará inhabilitado, y si sobran recursos, se piensa en la posibilidad de demolerlo. Este tipo de obra se convierte en una oportunidad de empleo para los granadinos. Estuvimos a cargo, entre el auxiliar mío y yo, tuvimos a cargo 15 personas. En este momento, como ya las actividades han bajado, tenemos 6 personas, 7 con el celador, pero la próxima semana ingresamos nuevamente otras 4 personas.